Tal de que hubo el reencuentro de los de Ventaneando, lo que nadie esperaba, ¿verdad? Porque había personajes que se odiaban ahí. Pero resulta que Aurora Valle reveló que tras bambalinas, cuando platicaba con el muñeco Daniel Bisoño, Daniel le dijo que después de que ella se fue de Ventaneando, nada volvió a ser igual. Porque nunca encontró a alguien de las mujeres que han estado para hacer química. Eso me sonó como la canción de Pandora, esa de que nunca encontré a nadie igual que tú. ¿Alguien llena mi lugar? No, ¿cómo? Ah, ¿cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? Que me encanta porque cada vez que la oigo me dice, te encontré un poco más flaco. Y tú te ilusionas, la pones todos los días. Es mi mantra, es mi mantra. Frente al espejo, te encontré un poco más flaco. Oye, eso se levanta la mente. Ay, no. Bueno, pues resulta que así le dijo prácticamente Bisoño. Te encontré un poco más flaca, Boris, y nunca te olvidé. Pero, 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 pero eso no lo compartieron las redes porque cómo la atacaron. Ay, yo la vi bien guapa. Su vida de peso, que no sé qué. Todos andamos así, es la pandemia. Exacto, yo la vi hermosa. Bueno, total de que este, pues que sí le dijo eso. ¿Tú crees que nada volvió a ser lo mismo? Que nunca encontró con quién tener esta química. ¿Cómo? Entonces nos engañaron porque ahí con, con Atala hacían unos shows que se armaban, que hasta cantaban y no sé qué tanto, que parecía que eran los amigos de Piquiscolis de la No, y que Aurora fue la que le puso muñeco, ¿no? O sea, sí realmente se llevaron súper, súper bien. Y pues recordemos que el problema ni siquiera fue con los conductores. El problema fue. Que lo mismo le dijo a Atala, dice Silvia. Ahí está. Ay, no, pues Daniela, Daniela anda engañando a la gente. Daniela anda quedando bien con todo mundo, pues, ¿qué será? Bueno. Bueno, cada quien. Que cómo estuvo el rating del reencuentro, dice Guadalupe Berenice. Muy mal, muy mal. Seiscientos y cacho. O sea, que ni con toda la caballada. Es que a ver una cosa es lo que sucede en redes sociales. O sea, en redes sociales se volvió, o sea, todo el mundo hablaba del tema. Pero otra cosa es el rating. Y mira, la verdad es que hubo partes muy aburridas. Hay que decirlo. Cuando sentaron ahí al abogado. Ay, no. Que dicen que en cada aniversario de Ventaneando sacan el mismo que ellos descubrieron el hilo negro con lo de la crestomatía que ya harta, dicen. Ajá, muchos decían eso. Que ya chole con eso de la crestomatía. O sea, y luego yo cuando salió el abogado me eché un coyotito, me eché mi coyotito como media hora. Yo me fui a lavar los platos. Pues es que de veras era más entretenido que estar viendo al abogado hablar de algo que pasó hace veintitantos años, ¿no? Y que además los abogados en su mayoría son bien aburridos en la tele. Mira, dice, bueno, Ricardo Castañeda, amigo, te mandé info sobre la voz de último momento. Pícale. En Valeria y Maximiliano la mamá tenía VIH. Eso es un tema que se menciona poco en las telenovelas. Nos dice Iván Mendoza. No se decía que era VIH porque en esos tiempos pues también era tema tabú. Pero era un virus que tenía todas las características de VIH, ¿no? Creo que nunca dijeron el nombre. Mira, aquí me está diciendo lo que me está contando Josué de la voz. Es que Azteca decidió que Eddie Vilar y Sofía Aragón continúen como conductores. O sea que no va la Choco. Pues es que tienen muchas voces, ¿no? Tienen tres. Entonces a lo mejor en una puede ir uno, en otro puede ir. A lo mejor va la voz Kit. Ajá. Porque yo la vi muy arregladita en Ventaneando su look y todo. Las grabaciones se han detenido ya que Sofía tiene un problema de endometriosis. Sí, que fue al hospital, ¿no? Ajá. Entonces, ok. Y bueno, ¿en qué estábamos? En Bisoño. En Bisoño. En Visoño. En Ventaneando. Ajá. Alguien llena tu lugar y va, va, va. Este, pues así las cosas. O sea, él les jura y les perjura que las cosas no fueron igual. Lo que sí es cierto. O sea, las que están ahorita, pues como que les falta un poco sentido del humor o entender a Daniel. Porque Daniel sí es un poco llevado. O sea, por ejemplo. Les falta entender al programa.